Y bueno, que se prendió la fiesta, que viva los novios, que viva Aquí en la loma mi casa está, donde te espero con mucho amor Aquí en la loma mi casa está, donde te espero con mucho amor Frente a mi casa se embren maíz, más atrásito papas y ají Muchas gallinas poniendo están, para el casorio todo a ti a ver Para el pedido verás lo más, lindas palabras de aprender Al romperito hemos de llevar, allá que cante para bailar Aunque se opongan mías serás, y mi casita tú alegrarás Aunque se opongan mías serás, y mi casita tú alegrarás Y para el pedido, lindas palabras voy a aprender Al romperito voy a llevar O sea yo, te canta Raúl Zuntasí Así Aquí en la loma mi casa está, donde te espero con mucho amor Aquí en la loma mi casa está, donde te espero con mucho amor Frente a mi casa se embren maíz, más atrásito papas y ají Muchas gallinas poniendo están, para el casorio todo a ti a ver Para el pedido verás lo más, lindas palabras de aprender Al romperito hemos de llevar, allá que cante para bailar Aunque se opongan mías serás, y mi casita tú alegrarás Aunque se opongan mías serás, y mi casita tú alegrarás ¡Suscríbete al canal! Para el pedido verás lo más, lindas palabras de aprender Al romperito hemos de llevar, allá que cante para bailar Aunque se opongan mías serás, y mi casita tú alegrarás Aunque se opongan mías serás, y mi casita tú alegrarás